buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien y en este vídeo ya que estamos a 23 mañana 24 quería hablar un poquito navidad tenemos acaso o qué es lo que se festeja en estas fechas bien que lo que tenemos estas fechas empezamos por el origen de esta fecha bien más o menos hablamos un poquito lo que es el origen de la fecha esta fecha es originalmente es el chile de los vikingos o de los en este caso los nórdicos bien porque entre el 21 de enero en perdón tener 21 de diciembre y el 3 de febrero ellos festejan el solsticio de verano perdón el solsticio de invierno bien y eso es el jure para ellos no para ellos es esa fecha entre el 21 y el 20 y el 3 de enero bien y después como no como no puede ser de otra forma la iglesia católica en este caso los católicos le robaron es o sea se expropiaron de esa fecha para poner el supuestamente el natalicio de cristo bien y y ahí nació la navidad bien la navidad cristiana bien y años después estamos hablando de esto estamos hablando hace mucho tiempo pero ya del siglo siglo 19 una cosa así surge una alguna fecha comercial que es la navidad bien entonces la navidad con papá noel y ese tipo de cosas es algo comercial bien no es como no es como dicen que papá noel es un personaje de coca cola porque de hecho santa claus existió bien era un cura bien y originalmente traje la verde tenés un traje verde y blanco porque era un cura de una no pero santa claus o sea santa claus existió no papá noel si la versión actual que tenemos de papá noel si es de coca cola porque papá noel o sea coca cola cambió el traje verde y blanco por uno rojo y blanco que son los colores de la de coca cola fin y acabo no pero fin y acabo la navidad es una es una digamos acaso la navidad cristiana tenemos la navidad cristiana y tenemos la navidad de papá noel este tipo de cosas y eso es una fecha comercial al fin y acabo bien es una fecha para vender para vender para vender regalos para vender para vender juguetes para vender al saludo totalmente comercial no al fin y acabo bien basado inspirado en un santo bueno en un sacerdote bien pero al fin y acabo es algo comercial bien en cambio la navidad cristiana si se quiere por lo menos es una vamos al caso por lo menos una conmemoración a su de último yo lo entiendo porque la navidad por lo menos el presebre se habla de se habla del nacimiento de niño dios y eso quieras o no es está es aceptable no es algo no es algo comercial de hecho no es sino que es más bien una una tradición religiosa hacemos el caso bien una tradición una tradición a fin y acabo bien y salió después tenemos el jule que el jule es el origen decíamos el caso de la navidad que de hecho el detalle vendría a ser por ese lado viene por ese lado no de es mucho anterior mucho anterior es como y es una fiesta que duran ya digo dura esos del 20 entre 21 y el 3 de enero bien por recordemos que los solsticios por lo general son ahí en torno a eso siempre igualmente los solsticios se cuenta por las lunas bien pero por lo general siempre pasa entre el entre el 19 y el 21 bien en febrero en acá el solsticio de invierno si mismo sería el 21 de abril si no recuerdo mal si el 21 de si el 21 de abril 21 de abril 21 de mayo 21 de mayo sería más o menos el solsticio de invierno acá recordemos que en el norte donde cuando acá es verano allá es invierno no lo interesante que tiene eso es más o menos el interesante de estas fechas pero bueno es yo pienso que a día de hoy no es más allá de la tradición cristiana y de la tradición en este caso pagana justamente como estamos a fin de año o sea estamos terminando un año y estamos por empezar el otro y aprovechando que es un día pago bien al fin y al cabo es un día un frío pago la navidad termina siendo una un tiempo de encuentro un tiempo de de juntar la familia o estar con tu familia capaz que todos trabajan durante el año todos trabajan y es muy difícil que se junten y estén mucho tiempo tienen estén juntos bien entonces como es un día que nadie trabaja básicamente o su fecha que no trabajas es una fe es una buena fecha para estar juntos al fin y al cabo no es una buena fecha para estar en familia para pasar la vida en familia acá en uruguay tradiciones se toman algunas tradiciones europeas también como por ejemplo la comida bien o sea en este caso estamos comiendo eso es algo estúpido también es muchas veces lo que tiene el problema que tiene el copiar tradiciones de trabajos bien es la comida bien acá comemos claro estamos comiendo estamos comiendo turrón estamos comiendo panificados estamos comiendo o sea en este caso pan dulce estamos comiendo puerta abellantada tomó un montón de cosa que realmente es una comida hiper calórica bien son comidas con mucha calor muchas calorías y y eso es algo más bien para el invierno realmente bien es decir yo 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 soy una persona un poco más 40 y yo en abril o el mayo me pongo a recorrer y busco pan dulce por este tipo de cosas porque es comida calórica al fin y acabo y te sirve para el frío bien pero bueno es como que la gente me miran es como que a veces la gente me mira raro porque está comiendo esto ahora en en cuando se frío cuando realmente es comida para frío realmente no entonces el turrón es en una barrita de turrón tenés como 300 calorías o algo así 300 kilocalorías lo cual es un disparate bien muchísimo bien además que tengo tiene muchos carbohidratos pero tiene donde prácticamente proteínas por tanto es comida hiper calórica bien pero bueno el detalle es que más o menos ya por ahí redondeando un poquito es que si detalles que qué regalo me voy a hacer bueno en este caso el regalo me termino haciendo yo eso mismo no porque a fin y a cabo ya no si me termina de terminar haciendo yo el mismo regalo es mi idea es que seguramente para esta navidad voy a comprar mi pc bien la seguramente va a ser la ahora en navidad va a ser la torre y para reyes vendría la gráfica bien entonces para seguramente ya para los para sí para ellos para los primeros días de de del año bien para ya tendría la mi pc completa no segura digo ahora de ser posible me comprar la torre bien y después la gráfica la compraré el saligón en enero bien primeros días de enero y claro porque ahora particularmente ahora se viene el aguinaldo bien ahora siempre se viene el aguinaldo bien también entonces yo seguramente no sé también realmente que me comparar finalmente voy a ver en el momento que lo que me debería ir comprando bien pero yo tengo unas cuantas cosas en vista pero no le quiero contar demasiado ya quiero que sea sorpresa bien y también me quedaría obviamente si no llego para una torre que espero llegar no me da para la torre tengo también la opción de un micrófono bien porque mi micrófono o capaz que un micrófono sino un stand para micrófono bien porque este este stand que yo tengo aquí es muy hermoso muy bonito pero es incómodo bien porque es un bicho muy grande y entonces yo precisaría algo un poco más práctico como que se pueda guardar un articulado que se pueda guardar y se no hay un microfonito algo estoy viendo un taskar o algunos otros micrófonos ya que ya vienen en un combito con una base y una cosa así y ya estaría para probar una cosa diferente para tener un tener uno bueno bien tener uno más o menos bueno y uno algún otro a ir la vuelta como para zafar no bien pero bueno sería eso bien y poca cosa más realmente bien entonces ahora sí ya me despido básicamente era simplemente eso contarles espero que la pasen bien en familia lo pasen no en familia sino con sus seres queridos pero las personas que uno quiere no siempre son la familia o la familia no son siempre a las personas que uno quiere pero la familia aunque al fin y al cabo es eso es para pasarla bien con personas con las personas con la que tenga más afinidad o con las personas que te sientas cómodo estando con tus amigos con con tu familia bien o con ambas cosas bien que es muy difícil que tener amigos en tu familia pero puede 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 pasar no que tengas amigos dentro de tu familia y bueno sería eso más allá de despojarse de la cuestión del cristianismo o sea que es una una cuestión de religiosidad ni de paganismo ni este caso ni una cuestión comercial de ok vamos a hacernos regalos ni tipo de cosas y simplemente disfrutar de pasar un tiempo de calidad con 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 la gente que te quiere con la gente que quieres bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego